Cuando llega la noche, miro las estrellas Mi pequeña estrellita de plata 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 ¡Gracias! 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 Estrellas que viajan por el universo Que me regalan un hermoso paisaje Cuando llega la noche Poder contemplar ese gran manto Que está lleno de luz, ilusión y esperanza Me invitan a ese viaje A ese su viaje Para volar con ustedes por el cielo Es cuando ahí te encuentro Mi pequeña estrellita de plata 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 Gracias por ver el video.